Buenas chicos y chicas, ¿cómo andan? Bienvenidos, let's go No hubo packet loss, señoras y señores Lo que no sé es por dónde approacharlo, ahora que lo pienso bien Quizás puedo entrar full risky por acá y se va la mierda Y de paso ya confirmamos si está Espero que no sea un error esto Espero que no sea un... Creo que es un error, pues Es un error esto Chicos, ya no creo que es un error Sé que es un error Chicos, cometí un error Chicos Cometí un grave error Cometí un enorme error, amigo Oh my god Oh my god Oh my fucking god ¿Qué estoy haciendo, amigo? Fuck me No tengo que dejar que se montan Si permito que se monten Va a haber problemas Oh, quizás debería avanzar y listo Oh my god ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Pazán, ¡gato! ¡Dá hule! ¡Ahhh! 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 No puedo creer que estemos vivos. Qué estupidez, boludo. No puedo creer que estemos vivos, amigo. Tiene capa este pibe, amigo. Level 52. Mamita querida, por favor. Imaginate ser tan virgen. De ser level 52 en el narco. ¿Qué nivel soy? 51. Pequeñas labs. PPs, mira. No mal. Nades. ¿Tendrá PPs este también? Uf, todos tienen PPs. Mucha guita, te digo, eh. En PPs, muchísima. Tremendo dinerito. No sé si debería estar looteando así de tranquilo. Creo que no. Pero bueno, definitivamente no. O sea, sé que no. Ah, me pica. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Viste cuando te pica? Que parece de vida o muerte, amigo. Así me picaba recién. ¡Uh! ¿Ves? Mati, gracias por los ocho meses. Siso 40. ¡La mierda! ¿Cómo andas, Siso? Muchas gracias, Sean. Ok. ¿Eso tiene un asbal? ¡Holy fuck! Una puta asbal, amigo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tremendo! Todos los guardias tienen salchichas y leche, boludo. Ok, vamos. ¡Gorda! ¡Oh, Dios mío! ¡Vengo por ti, gorda! Renovando con el mejor. Otra PK. PKM esta vez. Dame una tarjeta roja esta vez en B, ¿verdad? Hook me up, bro. Hook me up. Aquí una vaselina. Estaba preparado para mí. Jejeje. Oh, shit. No me tengo que olvidar de los escape snipers, claro. ¿Dónde he tirado la mochila, vos? ¡Ay! La concha de su madre. Quién sabe que dispara con eso. ¿Vos te pensás que eso asusta? ¿Eso asusta? Esto asusta, papá. Ok, es muy complicado tirar de cadera con esto. Muy complicado. Me parece que no me estoy... Creo que no es muy buena idea. No es muy buena idea, pues. Está un poco complicado. Está un poco difícil. ¡Pule, crap! En vez de asustar, da risa. No voy a leer el chat hasta que no paran de reírse, literal. No lo pienso leer. Ja, 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 ja. El problema de la gente es que la gente no sabe cómo comprar la sandía y compran sandías que están pasadas o algo y no tienen sabor. Entonces, la mayoría de las personas que se quejan de las sandías es que... Holy shit. La mayoría de la gente que se queja de las sandías es porque dicen que no tienen sabor. Pero es literalmente perfecta. ¿Y amor? No, gente. ¿Y vos no, no? ¿Alguien sabe si me tiró para que los? ¿Cómo, simbrón? ¿En serio, boludo? Está aburrido. ¿Por qué carajo no atravesaba esa puerta? ¿Qué puta locura, boludo? Los mocinetes acá, eh. No pensé que esa puerta la atravesaba. Veo que claramente no atraviesa. Nivel 42. Y nivel... 43. ¡Hala, verga, amigo! ¿Qué gear tienen? Y tienen gear de mierda también. Pejón. Gear de mierda también, pues. ¿Eso es una MPX o yo estoy totalmente del orto, man? Yo creo que eso es una MPX, chabón. Silenciada. ¿Ve? Eso es una MPX. Eso es una MPX. Ahora vemos si está acabando porque escucho el ruido de ametrallador, así que sé yo. Yo decía, la arma silenciada igual. No, mirá cómo está equipado este, amigo. Armor level 3. Es que es la decadencia en persona, boludo. No, pero en serio, boludo. Vamos a ser sinceros, pues. No para tirar mierda por tirar mierda ni nada. Sino 100% sinceros. ¿En serio jugás desde que empezó el game? Estás level 42 y 43. Y entras en grupo de Mossing que no tiene nada malo. Pero ni siquiera te traes una armadura, amigo. Para poder sobrevivir más de última. ¡Qué bajón! ¡Level 3! ¿What? Hay gente que le gusta jugar así. ¡Qué bajón, amigo! Quizás se cruzaron cheaters y iban así para no llamar. Sí, puede ser. Es una buena suposición. Bueno, vamos. Lo que sí, acá escuché la MPX o lo que sea que era. ¿Cómo que dejé? Me parece que hubiera algo ahí en la ventana. ¿No vieron un destello en la ventana ustedes también? ¿O yo flasheé totalmente? Vi 100% un destello en la ventana esa. Pero ¿y cómo carajo me estaba disparando el scab desde abajo nada más? No entiendo. Los scabs siguen tirándole a alguien, así que... No sé si llegar por acá está bien. ¡Está el boss! ¡Está el boss! ¡Dios! Casi me cago encima, amigo. Que te tiran con lanzagranas es otra apretada de nalgas, te digo, ¿eh? Next level. Acabo de arrancar un pedazo de la silla con las dos nalgas. Del apretón que pegué. Primero que nada... Sniper 1. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Casi... ¡Sviper 2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El sniper no reacciona, man El sniper literalmente no reacciona, boys Hay que tener en cuenta Van dos veces El sniper de ese lado no reacciona ¡Ah! Los snipers del lado de frente no reaccionan No reaccionan Eso es algo a tener en consideración, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡No nos aceleremos ahora! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Segundo capan, boys! Bugs, ¿qué significa en español cuando mis cap dice easy wiki ya pas treki? ¡Fucking go, boys! ¡No! ¡Me la jugué! ¡No! ¡Me la jugué con el arma de Kaman! ¡Y el arma hizo otro! Ok, no pasa nada, lo matamos por segunda vez por lo menos. ¡Está el boss! ¡Por tercera vez! ¡Está el boss! ¡Está el boss! ¡Está el boss! ¡What the fuck?! ¡Otra vez el Kaban! ¡Boys! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Otra vez! Otro más. ¡Me bugué el mago! Legendpa, gracias por el tier 1 nuevo man Cabana está otra vez en el mismo lugar me parece Hasta ahora lo matamos en todas Las que lo cruzamos Espero no cagarla ahora Lo matamos otra vez, tercera vez ya ¿Lo mataste ya? Sí, sí, dos veces lo maté hoy Dos veces chicos Otra PKPM PKM, perdón A ver si me da la llave de cara ahora Let's go boys Ay, me olvidé la mochila No, otra vez la aspect Dog shit man ¿Me está escapar otra vez, boludo? Nah, amor, no me hables así Man, me jode otra vez, boludo Man, me jode otra vez, boludo Sisto, importe ¡Qué maldito! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck, amigos! ¡Tercera vez en el día que matamos a Kaban! ¡Tercera puta vez! ¡Oh, Dios mío! Te juro que no entiendo No entiendo el tema de Kaban ¿Cómo carajos los guardias son tan fáciles? Oye, Vax, una pregunta ¿Tú a quién crees aguantarle más de un minuto a Lana Rhodes o a Mike Tyson? Yo siento que depende Si Mike Tyson se mueve rico o si la Lana Rhodes tira buenos putazos ¿Tú qué crees? ¡Qué estúpido sos, boludo! A la tercera vez de cruzármelo ya medio que confirmo es bastante torpe, chicos O sea, no lo entiendo No sé si yo estoy teniendo suerte realmente O si realmente es así de fucking bobo, boys Tengo cero balas, gracias por la cual, chicos ¿Más que Rayala? Supongo que depende de cómo lo agarres, sí, la verdad Tengo que tratar de tirar un poco de one taps Porque... Porque no tengo balas Tercera vez Tercer Kaban matado hoy, amigo Bueno, ¿por qué aplaudió tanto? 25K de exp, amigo Da mucha exp, amigo ¡Una rosa! ¡Una nitchan! ¡Helado! 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 Gracias.